¿Quién estoy? Sí, acá tenemos nuestra propia expo inmobiliaria porque se va a montar su barra en un local tremendo, ¿no es cierto? No, pero bueno, no importa. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Me gusta tu corte hoy de pelo como más afro-savage. No, es que me lo estoy dejando crecer. Yo te paso el número del barbero, si necesitas. No, me va a hacer un adrelo. Ajá, y la barba también, va a tono, me gusta. Es que está de moda lo del tal y tal. Hermano, te saludo, un abrazo grande, tres abrazos grandes. Ayer te comiste, digo, bueno. Para los que no saben, Jesús es oriundo de la ciudad de Caracas. Argentina jugó con Venezuela ayer y le clavó. ¿Cuántos hay acá? Miren, uno, dos, tres. Le clavó, así que... Nosotros nada más dimos un golcito. No puede hablar. Le clavaron tres acá y tiene la cara atorada. Bueno, no importa. No importa, hasta es que le iba donde era. Jesús te extrañaba. Yo siempre que no te veo te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Uy, ¿qué pasó? Bueno, no. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un... Algo que no puedo beber porque tengo la segunda dosis. Ah, no. Pero se lo vamos a nuestros compañeros. Sí. A Adrián y a Bárcena que vienen acá en 30 segundos. Vamos a hacer el primero que se llama el Monster Punch. Un golpe de... Monster Punch se llama... Y no vamos a decir qué bebida tenemos aquí, pero seguro usted adivina, ¿no? Mira, rama de canela. Rama de canelazo. Estamos a... ¿Qué haces? Rompes la canela. Esto se consigue en cualquier supermercado. Compras la ramita. No, no, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. ¿Lo prendo fuego? Miren esto, chicos. Esta es el arma... ¿Usted pensará qué es una espada láser? ¿Esto es de Skywalker? ¿Qué es? ¿De Darth Vader? ¡Miren esto! Es como una mini espada láser. Miren. Bueno, voy. ¿Qué? Soy un niño, chicos. Usted que está en la calle, este adulto, ¿qué hace? Bueno, así soy. Miren, voy. Uy, pero qué es tremendo esto. Te quema todo. Usted me... Uy, qué... El olorcito a canela quemada. Voy. Me dices basta. Ya, ¿no? Basta. Y... Uy, qué ruido horrible. No hagas eso porque te quemo, ¿eh? No hagas eso que me da acá en los dientes. Hazlo de vuelta para que tú veas. No, no, no. Ah, bueno. Voy a quedarme el arma acá. Para que no lo hagas más. Ahora sí. Bueno. Ok, estamos ahumando el vaso. Yo lo voy a levantar. No toques nunca más esto, ¿está bien? Ok. Se ahuma el vaso con el aroma canela quemada. Que queda aquí todo impregnado en el salón. Sí, lo estoy oliendo. Parece que nos hubiéramos prendido fuego. Temperamos. Y ahora... Como fariñes ayer que se le prendió fuego. Sí, ¿qué más? Y ahora aquí vas a agregar... Dejamos que se siga ahumando esto, ¿no? Dos onzas de vodka. Espérate, dos onzas. Mira lo que te hago. De... Vodka. Este. Que es el licor base del día de hoy. Claro, el vodka base en el Monster Super Punch. Tú me dices, esto es que traía dos onzas, ¿no era esto o no? Sí. O sea, que todo lleno. Correcto. ¿Cómo gotea esto? Hay que ponerle un pico vertedor. Está bien, un pico vertedor o dosificador. Ahí va, voy. Uno, dos y, vodka adentro. Todos los rusos contentos, ¿qué más? Entonces, la base del cóctel, cuando lo estamos haciendo con un cóctel en vaso largo, vamos a utilizar una onza de cítrico y una onza de sirope. Entonces, colocas una onza de durazno. De peach syrup. Esta es una onza de peach syrup. Acá, o sea, la mitad de esto, no lo doy vuelta para que no se manche, ¿no? Correcto. Ahí va la mitad. Queda mucho mejor así. Claro. No tienes derrame, pues. Exacto, no tengo derrame. Es la mitad de durazno. Me gusta la espesura, ¿no? Que tiene así como, ¿eh? Como te gusta. Bueno. A mí. ¿Qué más? Como le gusta a Bélgica, dilo. Ahí está. Yo sé que lo quería decir. La extrañas, ¿no? Yo sé que lo quería decir. ¿Cómo la extrañas? No, ¿por qué estás con el pelo largo? Estás como deprimido que no la ves. Esa es la cizaña, ¿no? Está bien. ¿Qué más? Vale, una onza de jugo de naranja. Es este, ¿verdad? Es ese. ¿El otro de qué es ese que te gusta frío? Ese es un maracuyá concentrado. ¡Qué rico! Ahí va la mitad de naranjita también. Por eso tenemos durazno, albaricoque, peach y naranja. Acá va el cítrico. Recordemos vodka también. Y se está ahumando con una rama de canela sopleteada. Usted, si no tiene esta pistola de Skywalker, la quema normal. Como cualquier persona normal la quemaría, ¿no? Y aquí tienen. Y ahora viene el momento en que usted está esperando en la casa. Tres, dos, uno. Que vamos para la gozadera pulver. Ahí va. ¿Dónde estaba alguien que se comió tres goles? ¿Por qué esto y no nos atajó el otro niño? Hubiera atacado Farine para Costa Rica. Seguro le hacíamos tres a Costa Rica. Chequi, 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 chequi. Hey, chequi, chequi. Hey, chequi, chequi. ¿Qué fue lo que le pasó a Messi ayer? Y un amigo compatriota tuyo casi lo fractura. Adrián Martínez se llama. Eso te puede pasar a ti. Dos metros quince de altura. ¿Por qué no se dedicó al básquet mejor, no? A ver. Uy, tremendo, ¿eh? Buen olor, buen olor. Va más hielo todavía. Sí, vamos a... Hey, me gustó lo del olorcito. Este tiene un olor literal a la canela quemadita, ¿no? No queda olor a humo nomás. Dices, esto es como... No, no, no. Se siente la canela. Servimos. Servimos. Sin nada que lo filtre. Sí, aquí está. Acá está. Sí, eso. Recordemos que este es el... ¿Cómo se llama esto? Es el pendorcho. Colador de espiral. ¿Qué? Colador de espiral. Y ahí va. Miren, el Super Monster Walker. ¿Va todo? ¡Va! Claro, claro. Está todo medido porque ahora viene el toque. Tú me dices basta. Completo, completo. Acuérdense que le va a faltar porque tenemos... Un touch porque viene la bebida energizante. Este es un trago para arrancar la mañana y no dormirse, ¿no? Claro. ¿Abro esto? Correcto. Acá puede usted tomar cualquier tipo de bebida energizante que compre en el supermercado o en su chirito de la huelga o donde guste y hasta arriba, ¿verdad? Eso, hasta arriba. ¡Guau! Mira cómo hacen burbujitas del amor. Tremendo, ¿eh? Y mira con lo que... La ramita quemada so... ¡Ay! Como una balsa que busca llegar a la frontera americana. ¡Qué lindo! Y este, ¿quién se lo va a tomar este? ¿Van a venir a luchar por este trago? Y ahorita vienen, pelean. Sí, pelean los dos que conocemos, ¿no? También el camarógrafo. No, Josécito no toma. ¡Mentira! Josécito es mormón, no toma. No, pero es que eso tiene una bebida energizante y él dice que sí, que va a probarlo. No, pero tiene licor. No, no, no. Él no bebe. Él no bebe. Él no bebe. Yo estoy con la vacuna. No bebo. Sara está embarazada, yo bebe porque tiene un bebé. Entonces no, bueno. Nadie bebe. Nadie bebe. Ok. Ahora sí. Bueno, sí, sí beben. El sonidista, el director de cámara, que son los que se agarran a golpes de puño por las bebidas, sí. No, Rose y Nazly no. Rose bebe, pero menos que ellos. No, Nazly sí, sí. Sí, sí. Nazly sí. Nazly, Nazly. La otra vez... Hazle uno con veneno a Nazly. Y le decimos que no tiene veneno y que lo tome. No, no puedes hacerle eso. No, pero no le decimos a nadie. Es entre nosotros. Si tú tal no nos está viendo nadie, nadie nos escucha. Es entre nosotros. Ok. Nadie se está enterando. No, no, es un secreto. Bueno, vamos a temperar mientras que... Temperamos, temperamos. ¿Este qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo se llama? Este es... ¿Cómo le dicen al que hizo los goles? El monstruo. No. ¿A quién? ¿Qué hizo los goles de quién? No hizo los goles en el partido. El monstruo. Que marcó los goles y eliminó 3-0. No fue la vaina. ¿En qué país naciste tú? El coctel. El coctel. Él es un buen venezolano que juega a béisbol. No tiene ni idea de fútbol. Nada, nada. No tiene ni idea de fútbol. El coctel se llama... El monstruo. El monstruo. El monstruo. Y el otro fue un monstruo que hizo goles ahí. Tiene menos fútbol que la Muskel and Fitness. Pero bueno, no importa. Ahora sí. Le ponemos entonces... Una onza. Una onza. ¿Las que tiene? Del de manzana. Manzana flavor. Ahí vamos. Una onzita. Ya. Una onzita de manzana para adentro, ¿no? Sí. Ahora le vas a agregar una onza de cítrico que es maracuyá. Naranja, maracuyá. Voy a mezclarlo un poquito porque el maracuyá siempre tiene ese temita de que cuando uno lo deja, se separa. Se separa. Y hay una parte que es como huita. Como la piña también. Claro, como la piña. Ahí está. Como las parejas que no se aman, que se separan. Nadie se rió. Ni siquiera los grillos de Adrián se rieron. Ahí va. Ya. Ahora sí. ¿Y cuánto de licor base? ¿Cuánto le vamos a incorporar? Y dos onzas. Porque siempre que la medida es media del otro, es una entera del licor. ¿Qué licor va a ser vodka también? Correcto. Son dos tragos monza, así que se van a poder pelear tranquilos ahora. Porque tienen diferentes frutas, pero la base es la misma, entonces pueden pelear y llevársela, aunque no esté ahumado este vaso, porque no tenga canela. Viene el vodka. Estos son buenos tragos para una linda noche, para pasarla bien, para disfrutar una discoteca, cosas que no están pasando. ¿Sabes por qué hay poco hielo? Porque no nos compró Nasli el hielo, por eso es que estamos luchando con el hielo. Improvisando. Ahí va. Saludos, Nasli. También te quiero. Bien. Estrés, dos. Uno. ¡Bah! Ajá. Arriba, abajo, vamos. ¡Hey, hey! ¡Ah, viste! Y ahora, ¿cómo bajo? Poneme un remate para bajarlo, Adrián. ¡Eso! Gracias. Ahí estamos. Si no, me quedo arriba y no lo abrimos. No podemos servir el cocktail. Mirá esto, hermano. Es que uno no sabe la temperatura que logra despertar ese vaso mezclador. Ahí está el excedente. ¿Y ahora usted? Y ahora yo vierto con el polvo de hadas y el sonido mágico. Miren cómo cae. ¡Wow! ¡Wow! Este es más clarito. Como luz clarita. Luz clarita. ¡Está loco! Bueno, voy a dejar ahí porque si no nos quedamos sin energizante. Y va nuestra bebida espirituosa que levanta las energías. ¡Wow! Con el otro popote mezclamos y... Y este lleva limón... No, voy a agarrar otro. Voy a agarrar otro. No, deja la pinza. No la sabes usar. Bueno. Ahí está. ¡Wow! Los ponemos para el mismo lado. Miren eso. Entonces, repasamos. Tenemos el de la rama quemada de canela que se llama... El Monster Punch. Un golpe de... El Monster Punch. Y tenemos... Este es el monstruo. ¿Viste? ¿Qué? ¿Qué? Yo a Dios le doy gracias de que él haciendo tragos es bueno. Porque poniendo nombres es un desastre. Bueno. Vamos a un cambio comercial con el Monster Punch. Un Monster. Un Monster. Que hace tres goles. No saben ni lo que dicen. Nos vamos a un cambio y ya seguimos con Magato. Soy un hombre de...